El Liverpool empieza un calendario muy complicado y tras el empate ante el Brighton debe enderecer el rumbo antes de que sea demasiado tarde, aunque haya otros factores que lo pongan bastante difícil. El Liverpool empieza la semana recibiendo al Ajax en Anfield en el partido correspondiente a la quinta jornada del grupo D de la Champions League. Los Reds son primeros con 9 puntos, seguidos de Ajax con 7, Atalanta con 7 y Midtjylland con 0. Y la cosa está así, una victoria del Liverpool daría la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions League pero una derrota, ojo eh, una derrota pondría muy complicadas las cosas al conjunto de Jurgen Klopp porque tanto Ajax como Atalanta están con 7 puntos con solo 2 partidos por disputar. Y es cierto que el último partido sería contra el Midtjylland y Ajax y Atalanta se pelearían entre ellos pero, ojo si gana el Ajax ante el Liverpool y ojo si gana el Atalanta ante el Midtjylland en esta jornada porque el Liverpool pasaría a la tercera posición, a la tercera posición del grupo D de la Champions League así que, ojo. Y ojo porque los neerlandeses han ganado 7 de los últimos 8 partidos desde que perdieron ante el Liverpool en Champions League así que, cuidao. Y cuidao porque repito, una derrota de Liverpool ante el Ajax y una victoria del Atalanta ante el Midtjylland pondría a los Reds terceros de grupo con tan solo un partido por disputar. Cuidado. Y por su parte los Reds vienen de empatar ante el Brighton, un empate justo creo yo por lo que propusieron los de Graham Potter y el pobre partido del Liverpool pero con un mal sabor de boca por ese penalti de Andy Robertson en el último minuto. Un penalti que bueno, si queréis discutirlo lo podéis discutir en el anterior vídeo o si no pues lo ponéis en los comentarios. Aún así, pese a todo, pese a las decisiones arbitrales, pese a las lesiones, el empate entre Chelsea y Tottenham mantiene al Liverpool co-líder de la Premier League junto a los de Jose Mourinho. Así que para el partido de este martes, este es el once probable que puede sacar Jurgen Klopp. Con Alisson en portería, con Neko Williams en lateral derecho, Joel Matip, Rhys Williams, Andy Robertson, Jordan Henderson, Fabinho y Vignaldum y arriba Sadio Mane, Salah y Diogo Jota. Este es el once en principio según Huskóret. Porque como ya sabréis, la lista de lesionados del Liverpool va en aumento. A las ya conocidas de Virgil van Dijk, de Joe Gómez, de Theon Alexander-Arnold, de Eusley Chamberlain, de Thiago Alcántara, se suman las de Navi Keita, las de Shaqiri y también las de James Miller. Lesionado durante el partido ante el Brighton. Pero para hablar de ello, mejor que lo acompañemos con la rueda prensa de Jurgen Klopp y también con las palabras de Andy Robertson. Por ejemplo, Jurgen Klopp ha dicho sobre Thiago Alcántara que el día que se lesionó contra Leverton, después de una exploración, hubo buenas y malas noticias. Nada se rompió o rompió, pero aún así fue un fuerte impacto en la rodilla. Todavía no está bien, no puedo decir exactamente cuándo estará, pero aún tardará unas semanas. Así que para ver otra vez en acción a Thiago Alcántara habrá que esperar todavía unas semanas. Y antes de ir explícitamente sobre lo que ha dicho sobre el partido ante el Ajax, ha tenido unas palabras hacia Raúl Jiménez, que sufrió un duro golpe ante David Luiz en el partido de este fin de semana y que salió bastante mal parado. Dijo que espero que esté lo mejor posible ahora y le deseo todo lo mejor. Un choque entre el mexicano y el brasileño que, por lo que parece o por lo que he visto en algún rumor, podría ser que incluso se perdiera toda la temporada. Esto no sé si se está confirmado aún, pero se llevó un buen golpe. De hecho, David Luiz seguió jugando, algo bastante peligroso, porque aunque no le duele en ese momento, es peligroso por si dentro de unos minutos cae al suelo o lo que sea y tendría que estar en observación. Pues Raúl Jiménez se le llevó la peor parte y fue un golpe bastante aparatoso y se tuvo que ir al hospital, creo que le operaron. Fue una situación bastante desagradable de ver y desde aquí también le deseamos todo lo mejor a Raúl Jiménez. Pero siguiendo con la rueda de prensa, Juren Klopp habló sobre el regreso de los fans. Dijo que me alegro por los 2.000 afortunados que pueden volver a experimentar el fútbol en vivo. No se trata de nosotros o de la ventaja que tenemos con eso o la desventaja. Es una buena señal de que estas cosas son posibles y espero que sea solo el primer paso. Sobre Rhys Williams y Neko Williams. Si alguien es un jugador de la cantera o de la academia de Liverpool, seguro que tiene mucho talento. Cuando subes y das el paso final para el primer equipo, es un hueso duro de roer. Creo que los chicos lo hicieron muy bien, nos han ayudado enormemente. El único problema que tienen de vez en cuando es que la gente los compara con el tipo que jugó en la posición anterior a ellos. Son, en nuestro caso, todos jugadores de clase mundial. Eso hace que sea difícil para la gente ver claramente el talento de estos chicos. Desde mi punto de vista, lo hicieron muy bien. No tengo suficientes jugadores para priorizar. No se trata de la competición, se trata de los jugadores. El sábado jugaron los jugadores más aptos. Y el míster se refirió a Virgil van Dijk. Considerando las circunstancias actuales, lo está haciendo muy bien. Sí, por supuesto que estamos en contacto. Lo está haciendo muy bien, pero su rodilla no se ve bien. Pero se ve bien para una rodilla que ha sido operada. Lo está haciendo realmente bien. También habló sobre Alexander Arnold, que dijo que está recuperándose de su lesión y con su ojo de experto no será tanto tiempo. Todos se están acercando. Con Navi tenemos que seguir comprobando y con los otros dos no están listos todavía para el Ajax. También sobre Alexander Arnold dijo que Trent se encuentra bastante bien. Nadie me ha dado luz verde para esta noche, así que no entrenará con el equipo. Pero por lo que he visto hoy, no pasará mucho tiempo sin tener a Alexander Arnold. Y también habló Andy Robertson, que empezó hablando sobre el choque furtuito entre Raúl Jiménez y David Luiz. Le deseo la mejor de las suertes en su recuperación. Sé lo mucho que puede afectar a los jugadores también, así que mis pensamientos están con los jugadores de los Wolves y los entrenadores. Estoy seguro de que el médico y el fisioterapeuta de los Wolves hicieron todo según las reglas y ayudaron a Raúl de inmediato. Pero la conmoción cerebral debería tener sentido. No es una lesión natural. Esperemos que sea algo de lo que pueda recuperarse. Es un poco triste que algo tan serio tenga que pasar para que se mencione. Mis pensamientos están con Raúl y toda su familia, porque será un momento difícil para ellos y les deseo una rápida recuperación. Y el escocés también tuvo palabras, o un palito mejor dicho, para el calendario. Solo creo que deberíamos tratar de ayudar a los jugadores. Muchas más lesiones musculares han ocurrido esta temporada. La Premier es la mejor liga del mundo, pero quieres que todas las plantillas tengan el mejor equipo disponible y puedan competir. Tal vez podríamos conseguir un poco más de ayuda. Seguiremos adelante y dejaremos que eso se decida en otro lugar. Nos prepararemos para un partido cada tres días. Intentaremos estar tan en forma y sanos como sea posible. Y en ese sentido también habló sobre las lesiones y si los jugadores necesitan o no contenerse. Dijo que siempre voy al 100%. Cuando llega el día de partido siempre lo haré, por supuesto. Ciertos partidos tal vez necesites adaptarte, por ejemplo, en el Atalanta afuera, pero nos adaptamos poco a poco. Trent y yo jugamos un poco más en profundidad. Salvamos nuestras piernas un poco estando más adentro y no más afuera. También nos quitaron de ese partido por lo bien que jugamos y el partido estaba terminado. Hay que adaptarse, pero no demasiado. No puedes cambiarlo todo. El calendario no va a cambiar. Sabemos qué partidos están a la vuelta de la esquina. Se trata de prepararse lo mejor posible para ellos. Escuchar a los expertos y escuchar a tu cuerpo. Hasta ahora tocamos madera. He estado bien y en forma. Y esperemos que eso continúe. Y Robertson también habló sobre la jugada polémica con Dani Welbeck en el partido ante el Brighton. Y que supuso un penalti. Que al final fue el empate entre Brighton y Liverpool. No tengo ningún problema si mi entrada se da como un penalti. Pero el domingo vi dos jugadas en Rashford y Traoré que eran muy similares y no se dieron. Solo buscamos consistencia. Pensamos que conseguiríamos eso con el VAR y no estamos bien. Miller en su tuit creo que se hacía eco de lo mucho que los futbolistas y aficionados están sintiendo. Mucha gente con la que he hablado no disfruta tanto de ver el fútbol como antes. Está constantemente en revisión y en una pantalla. Solía encantarle estar en los partidos y estar en ese momento para cerrar un gol. Eso ha sacado el juego un poquito ahora. Ahora tienes que esperar a veces dos o tres minutos para decidir un fuere de juego. Si está tan justo para mí entonces sigue con la decisión original. Y esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa de Jurgen Klopp y Andy Robertson. Pero también vamos a hablar para terminar sobre la remodelación del estadio de Anfield. Porque Liverpool está listo para seguir adelante con los planes para una nueva remodelación de 60.000 libras en Anfield. El club presentará esta semana una solicitud de planificación al Ayuntamiento de Liverpool para la propuesta de ampliación de la tribuna de Anfield Road. La capacidad del estadio será de más de 61.000 asientos. Liverpool detuvo tal movimiento en la primavera debido a la incertidumbre que rodeaba la pandemia del coronavirus y reveló que la construcción que debía comenzar antes de finales de este año se retrasaría al menos 12 meses. Pero los Reds están ahora listos para reiniciar el proceso que vería alrededor de 7.000 asientos extra añadidos a la tribuna de Anfield Road. Se espera que el Consejo tome una decisión final en la primavera de 2021. Si se da a luz verde el gasto del grupo Fenway Sports Group en infraestructuras del club superaría las 200.000 libras. Tras la remodelación del Main Stand en 2016 de 110.000 libras. Y el centro de formación AXA en Kirkby que se inauguró oficialmente a principios de este mes por valor de 50.000 libras. Y esto es lo más destacado del partido de Champions que enfrentará a Liverpool contra el Ajax. Así que si te ha gustado dale un like, suscríbete para más. Compártelo con tus amigos porque yo ya pensaba que me quedaban 11 suscriptores para 2.000 y al día siguiente veo y me han restado 4. Así que alguien me está trolleando o YouTube no acaba de contabilizarlos bien. Así que nada más, seguidme en Twitch porque recordad, tras el partido nos veremos aquí en YouTube en un directo para hablar del resumen del partido. Y al día siguiente, como es miércoles, como cada miércoles, haremos directo en Twitch. Será sobre las 5 de la tarde de aquí. Haremos directo en Twitch. Esta vez, ya habiendo juego del partido, hablaremos ampliamente sobre el partido que enfrentó a Liverpool contra el Ajax. Que esperemos que sea con una victoria porque, como he dicho y como veréis en el título, es un partido vital y en el que no se puede fallar. Vale, amigas. Teo.